Todo pasa en 24 horas. 830 estudiantes de distintos niveles se revincularon al sistema educativo durante este año, informó la Ceremia de Educación. Durante el mismo periodo se detalló que 807 niñas, niños y adolescentes dejaron sus estudios. Realidad que las autoridades atribuyeron a las medidas que se han adoptado. 5,7% disminuyeron las prenoctaciones de alojamiento turístico en septiembre respecto al mismo mes del año pasado, comunicó el INE. El informe mostró que 34.579 personas pasaron la noche en la región. Gualañés se sumó a la red local de apoyos y cuidados del Ministerio de Desarrollo Social. La instancia cuenta con una profesional encargada a nivel comunal y un equipo de apoyo compuesto por tres profesionales del área de la salud. Una invitación a las organizaciones comunitarias efectuó el Ceremia de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Se trata de participar en el concurso de fondos para la comunicación de conocimientos locales. Las postulaciones son hasta el 18 de noviembre en el sitio www.fondos.gov.cl Todo pasa en 24 horas.